Se habla mucho de los traidores, ¿no? Jugadores que han cambiado la camiseta y se han enfrentado al máximo rival, ¿no? Repaso de Íñigo Martínez. Dicen que el dinero lo mueve todo, que los colores de una camiseta se diluyen en el verde de un fajo de billetes, que no hay amor a un club sin un buen contrato a largo plazo. En una liga tan bipolar como la nuestra ha habido un puñado de jugadores a lo largo de la historia que han vendido a su afición para unirse al enemigo. Es la mayor perfidia posible, es alta traición. Te lo van a recordar en cada partido y tendrás que acostumbrarte a vivir con ello. Figo. El traidor en mayúsculas. Se fue del Barça al Madrid de la mano de Florentino y en Barcelona jamás se lo perdonarán. Su recibimiento en el Camp Nou fue antológico. El portugués puede tachar la costa brava de sus destinos vacacionales. Laudrup. Cambió el Barça por el Madrid. Las tensiones con Cruyff y el deseo de demostrar que podía seguir jugando al máximo nivel contribuyeron a uno de los traspasos más dolorosos de la historia culé. Además jugó en el Barça que le endosó un 5-0 al Madrid y al año siguiente en el Madrid que le devolvió otro 5-0 al Barça. Luis Enrique. Se fue de Madrid a Barcelona. El cambio fue para mejor ya que en el club blaugrana jugó ocho temporadas donde llegó a alcanzar su mejor nivel como profesional. Ronaldo. Cambió el Barça por el Madrid previo paso por el Inter. El mejor Ronaldo que se recuerda jugó en el Barça pero una sola temporada lo hizo demasiado efímero. El Madrid lo repescó del Inter tras una lesión y en el club blanco llegó a reverdecer viejos laureles. Saviola. Se fue del Barça al Madrid y pasó inadvertido en uno y otro. No tuvo minutos y los que tuvo no los supo aprovechar. Ni culés ni merengues echarán mucho en falta al argentino. Schuster. Polémico hasta la médula. Jugó con fuego en un triangular paso por Barça, Madrid y Atlético. De equipo rival en equipo rival durante su estancia en España. Está claro que Bernardo no ha dejado demasiados amigos en nuestro país. Pues está, lo que ha pasado, cambios de camiseta.